La violencia Sigue la violencia, los gotochorros, los robos a mano armada, la muerte, la rotura de silos, las quemas de campos al día, ayer a la mañana en un campo al vecino de Batistuta, ¿se acuerda de Batistuta? Santa Fe. Continúan los contagios de coronavirus, ya nos estamos acostumbrando, ya le estamos perdiendo un poco el miedo. Casos en Neuquén, Centenario y Plotier, la mayor cantidad de casos, Plaza y Cutralcó, también tienen casos, y el brote este de algunos casos en Aluminé. La gente en general respeta las consignas, las distancias, los tapa boca, los hombres cada vez se tapan más para salir, las mujeres cada vez se desvisten más para salir también en las redes, pareciera ver quién se saca más prendas para poder ocupar un lugar en las redes, y el periodismo que le da la oportunidad de hacerlo, y lo publicita, y uno ve, se sacó tal prenda, tal y tal, y uno va a buscar y ellas felices. La angustia continúa. También la zozobra. Y la barca, que es la vida, a la deriva, y yo, de cara al viento, en la proa de esta nave, que es la vida, y vos allí, como todos los jueves, esperando nuestro encuentro, ¿cómo andan, cómo están? Terminado el sermón de la montaña, una muchedumbre se le acercó a Jesús, y uno de los hombres habló en nombre de todos seres delegados. Se llamaba Eugenio Mandrini. Le dijo, nos subieron al carro del populismo, lento, tedioso, y nos están haciendo pelear por migajas. Se aprovechan de la peste y nos privan de la libertad. Señor, nos gobiernan poseídos que hacen y deshacen a su antojo. Despotas abominables nos montan como a caballos, nos engañan, nos tratan como a perros, nos ordeñan como a vacas, nos quitan las ganancias, nos roban la gallina de los huevos de oro, nos tienen atemorizados y amordazados. Adelgazan a nuestros hijos y hacen que los sigan por un pedazo de pan. No hay premios para el que trabaja. Odian la meritocracia y la honradez. Manipulan la vida y el año es ruin y las ovejas ilusas. Señor, abrieron las cárceles, los presos están sueltos y les pagan más sueldo que a nuestros viejos, queman nuestros campos y contaminan la cosecha. Señor, vos que curás al pueblo de toda enfermedad y dolencia, nos autorices a hacer justicia y de ese modo recuperar la esperanza perdida de nuestro pueblo, habiendo oído todo esto, Jesús respondió, la verdad os digo que yo no he venido a este mundo a sembrar muerte, sino la unión y la concordia entre los hombres, pero de quienes hablan ustedes son un pedazo de infierno. por eso autorizo apagar el fuego infernal, la peste como vino pasará, reencuéntrense. Gracias, Señor, dijo el hombre, pero debemos confesarte que anoche, anoche mismo le dimos sepultura, su ego es solo un fantasma, pero nos hacía falta tu aprobación, Señor, para librarnos de la culpa. De nuevo, gracias, Señor. Con la mano en alto, Jesús agregó, regresen en paz, porque quienes forjen la esperanza con sus propias manos, también entrarán en el reino de los cielos. Los hombres se fueron cantando y yo me desperté, transpirado, sobresaltado. Era un sueño, mientras en la tele se escuchaba decir vamos por todo, ahora o nunca. ¿Quién habla? pregunté y una voz respondió de la tele apagada. Soy yo, pelotudo. entonces sonreí con tristeza y mirándome al espejo dije Hugo sigue todo igual y me fui al baño. chau.